Yo no sé por qué extraña razón encontré Carrillón de Santiago que está en la Merced En tu son inmutable la voz de mi anda De viajera incurable que quiere olvidar Milagro peregrino Que un llanto combinó Tu canto como yo Se cansa de vivir y rueda Sin saber dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tu son lo nombré sin querer Y es así como hoy sabes quién era Quién fue Al que busco llorando Y que no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo carrillón Se queda en tu tañir Y al volver a partir Me lleva tu emoción Como un avión Y al volver a partir